La motivación viene de él, él es quien quiere participar y le gusta correr, le gustan las competiciones de senderismo y la idea nace de él. Le gusta competir y le gusta ganar también, ¿verdad? Nos llama, nos escribe, manda whatsapp para Carlos, tenemos esta carrera, busca gente. Sí, porque cuando comenzó serían más obstáculos que ayudas a empezar. Y todas las personas tenemos derecho a cumplir nuestros sueños, nuestros retos. Si les gusta el deporte, pues todos tenemos derecho. Lo que pasa es que hay que adaptarse al medio y ya está. No hay nada imposible. Cuando él quiere hacer una carrera, necesita de un equipo, necesita de personas que confíen y demás. Por eso es más motivante. Nosotros somos sus piernas y él es nuestra motivación. Y el método de la carrera es que a lo mejor hay que coger la lloría en peso o que hay que ir caminando. Levantarla, saltar algún escalón también. Claro, forma parte de la carrera. Claro. Y es el primero que va avisando y le gusta cuidado y tiene ese punto también de riesgo que a él le guste. También se tiene que preparar con el fisio, el tema de las fracturas del cuello y demás, porque va dando botes y esto también a él le supone no es montarse la lloreta y el tal. Y a veces hace hasta sus dietas para pesar menos y no se pañamos o suspira hasta por nosotros. Hombre, pues hay un plus de motivación y de satisfacción personal, sobre todo cuando ayudas a alguien y aparte de él, siempre los ánimos, siempre la gente nos apoya un montón, siempre la satisfacción de que él va, solo le tienes que ver la cara a él, ¿sabes? Y hombre, hacer disfrutar a un muchacho como José Luis, pues es una satisfacción para todos. Y te digo que cuando lo pruebas, ya después dejarlo es difícil. Y más porque si no tenemos aquí al amigo José Luis, nos falta uno, Carlos, nos falta uno. Ya nos falta ninguno. Ya nos falta ninguno. Aquí. Aquí, ¿verdad? Aquí. Que somos un equipo, ¿verdad? ¿Y qué le haces tú con el dedo? Tú que vas todo el día haciendo con el dedo. Aquí. ¿Cómo te lo vas a hacer? Bien. Bien, ¿no? No, ¿cómo? De puta madre. De puta madre.